seamos todos bienvenidos supliquemos como es nuestra saludable costumbre la intercesión de maría santísima para que nuestra vida sea realmente vida en el espíritu para que nuestro corazón sea morada digna del espíritu santo de dios y para que nuestra esperanza esté puesta allí donde el ladrón no puede robar y donde la polilla no puede roer dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén podemos decir que audi filia es una obra escrita para popularizar la santidad de eso es de lo que se trata hacer popular la santidad en este sentido es una de las primeras obras en lengua castellana que se propone precisamente eso que la santidad sea el criterio normal de vida del cristiano que cada uno de nosotros pueda tener como hilo conductor de sus días y de sus noches la ruta hacia dios que la belleza del espíritu santo las bellezas del espíritu santo puedan hacerse realidad entre nosotros porque no son ficción y por supuesto grandes grandísimos bienes van a venir de esta oleada de santidad la verdad es que juan de ávila quería una oleada de santidad para él la única manera de responder a los inmensos desafíos de la iglesia cuando toda la sociedad estaba cambiando en ese ritmo vertiginoso del que hemos hablado desde la primera charla la única manera sensata de responder es con una poderosa oleada de santidad y él mismo en cierto sentido dirigió esa oleada acompañando e incluso aconsejando a grandes santos de la época como lo hemos dicho repetidas veces pero además no contento con eso preparó nuevas generaciones de santos evangelizando a niños y jóvenes y quiso asegurarse de que el mensaje de la santidad pudiera llegar a todos sin distinción con una mejor capacitación de los sacerdotes ese es san juan de ávila audifilia en ese sentido es una obra que podríamos llamar democrática en el sentido más bello y positivo de la palabra democrática es decir es dar el verdadero poder que es el poder de dios al demos al pueblo de eso es de lo que se trata las distinciones entre religiosos y seglares las distinciones entre laicos y sacerdotes las distinciones de cultura o de cualquier otro orden disminuyen se diluyen desaparecen cuando pensamos que estamos todos llamados a responder con amor con generosidad con entusiasmo a la vida de santidad a la verdadera unión con cristo ya hemos ya tenemos una idea sobre el contenido de audifilia el esquema fundamental es el llamado de cristo esposo y la respuesta del alma humana la respuesta también de la comunidad cristiana la respuesta de la iglesia que siguiendo las huellas de la novia del cantar de los cantares quiere unirse a su esposo eso es lo que tenemos ese es el esquema fundamental lo que él toma son los versículos 14 y 15 de aquel salmo que hemos visto y en esos versículos están entonces lo que él llama seis palabras él toma esos versículos él escucha hija mira etcétera toma esos versículos y entonces los va desglosando de tal manera que en esos dos versículos encuentra lo que él llama seis palabras y esas seis palabras son en cierto sentido la tabla la tabla de contenido de audifilia dejo aquí una referencia sobre dónde puede conseguirse el texto completo en en internet a través de los servicios de mercabá entonces aquí entra la primera palabra escucha hija y analiza al santo a quien no debemos oír hay tres lenguajes en el pecador el primero es de cosas vanas el segundo de cosas muelles o deleitables o fáciles el tercero de cosas malas y amargas entonces el lenguaje del mundo tiene que ver con la honra vana el lenguaje de la carne con el placer el lenguaje del demonio con la maldad y con la amargura esos son los lenguajes que hemos de rechazar estamos en la primera parte que se llama audifilia los tres lenguajes para rechazar son los tres enemigos del alma mundo carne demonio entonces aquí en sí debemos oír pues debemos oír a sólo dios y este oír es un oír por la fe en esta presentación en pantalla lo que tiene que ver con las seis palabras en las que se dividen estos en que se dividen estos dos versículos esas esas seis palabras aparecen destacadas con negrilla entonces audifilia edvide edvide ahí está la segunda palabra mira la palabra segunda entonces va a estudiar qué es ver y qué cosa hemos de ver fíjate como es al mismo tiempo como una educación de los sentidos y una educación de nuestro sentido espiritual qué es ver y qué cosa hemos de ver entonces estudia con los ojos del cuerpo y luego con los ojos del ánima con los ojos del alma es aquí donde está un análisis bien interesante que lo reservamos para nuestra última charla donde él habla del propio conocimiento qué es esto de de llegar a conocerse que en el fondo es el intento de mirarnos de mirarnos como nos mira dios de acercarnos a la manera como dios nos mira sobre todo es interesante en esta parte que repito la reservamos para nuestra última charla lo que él dice sobre el poco conocimiento de sí mismo y del verdadero conocimiento que es el que nos acerca a jesucristo a partir de esa transformación de nuestra mirada sobre nosotros mismos inmediatamente cambia la manera como vemos a nuestro prójimo ejemplo sencillo en la medida en que descubrimos algo nunca sabremos todo en que descubrimos algo sobre las astucias la persistencia y la fuerza de la tentación y del pecado en nosotros ya eso solo nos hace mucho más prudentes mucho más humildes y de seguro mucho más compasivos mucho más compasivos con nuestro prójimo entonces ahí está la parte del ver que es la segunda palabra ed inclina aurentúam inclina el oído escucha hija mira inclina el oído ya antes había corregido sobre los lenguajes del mundo de la carne y del demonio y ahora dice aquí como hemos de inclinar nuestras orejas algo sobre las malas revelaciones revelaciones del demonio bueno uno se puede preguntar cuál es la diferencia entre el primer escucha hija y lo que aquí se dice inclina el oído resulta que el inclina el oído tiene que ver con la tendencia de nuestra voluntad entonces aquí nos va a hablar de las malas revelaciones del demonio y va a traer algunos avisos de discernimiento lo que él llama discreción de espíritus aviso primero para conocer las revelaciones no se nos olvide que en este siglo dieciséis en que hubo tan grandes santos también hubo el brote de espantosas herejías las las raíces más firmes de esa herejía tan perniciosa en los siglos dieciséis y diecisiete en España que fue el quietismo esas raíces están ahí el quietismo pretendía hablar de una perfección espiritual pero era una perfección tan grande del espíritu o como dicen ellos del ánima una perfección tan grande del ánima que el cuerpo no importaba y por consiguiente para la herejía quietista no son necesarias ni las obras de caridad ni es necesaria la misericordia ni es necesaria la pureza o la castidad no es necesaria porque son cosas del cuerpo el cuerpo no importa lo que importa es que mi ánima está completamente fija en Dios esas cosas estaban pasando en el siglo dieciséis y es una de las razones por las que había tanta sospecha que pesaba sobre santas como Teresa de Jesús o como este hombre San Juan de Ávila entonces ahí es donde están los avisos de discreción de espíritu aviso primero para conocer las revelaciones porque porque pues si se presentan entonces bueno pues hay que saber cuáles son esas revelaciones cómo discernirlas luego la soberbia como causa de engaños el papel del director espiritual entonces en este inclina el oído repito está todo ese tema de la tendencia de la voluntad hacia dónde me voy dónde encuentro guía por eso la importancia del discernimiento la importancia del director espiritual como ninguna criatura oye ni inclina su oreja a Dios con tanta diligencia como él la inclina hacia sus criaturas esto es muy hermoso y luego algo sobre la mirada de Dios sobre nosotros olvida tu pueblo en esta parte del olvido del pueblo y del olvido de la casa paterna de lo que se trata finalmente es de del desapego de lo que se trata es de eso ¿no? cómo vivir el amor y a la vez vivir el desapego porque muy fácilmente el desapego puede convertirnos duros en gente dura de corazón pero muy fácilmente bajo pretexto de amor podemos entrar en una dependencia afectiva o pueden torcerse nuestras relaciones con otras personas entonces ¿qué hay que hacer para amar y sin embargo no caer en un apego que entra en rivalidad con el señorío de Jesucristo y con las bodas con la esponsalidad que nuestra alma quiere tener con Dios ¿cómo hemos de olvidar nuestro pueblo? eso es lo que va a tratar en esa parte luego olvida tu pueblo y la casa paterna y bueno aquí yo advierto antes de que lleguemos a ese punto aquí yo advierto que realmente el estilo de predicación de aquella gente en esos tiempos pues era era brusco era brusco recordamos seguramente que hay un momento en el que Cristo tiene una discusión con algunas autoridades judías y entonces Jesús está hablando de su padre su padre su padre y insiste en su padre y entonces aquellos adversarios judíos le dicen nosotros no tenemos más padre que Abraham porque Jesús les dice yo hago lo que yo vi a mi padre vosotros hacéis lo que habéis visto a vuestro padre y ellos dicen no tenemos más padre que Abraham y entonces Jesús dice pero es que Abraham vio mi día y se alegró vosotros hacéis vuestro padre lo de vuestro padre y el padre del que está hablando Cristo ahí es el demonio entonces de eso se pega San Juan de Ávila en esta parte de su obra para decir que el obligere o sea el imperativo significa deja las costumbres del padre de la mentira deja las costumbres del padre del pecado que es el demonio a eso es a lo que se refiere entonces si en la parte cuarta quería referirse a la libertad que hemos de tener con respecto a distintos apegos en esta parte quinta se refiere a la renuncia absoluta a todo tipo de maldad sabiendo de qué padre viene sabiendo cuál es el padre que está detrás de esa forma de maldad olvida la casa paterna y por eso la quinta palabra hemos de olvidar la casa de nuestro padre pero ahí se está hablando básicamente de lo que he explicado sobre este tema del demonio y por último prendado está el rey de tu belleza dice la la actual traducción en la traducción que usa San Juan de Ávila decía codiciará el rey de tu belleza codiciar no en el sentido malo del pecado de codicia sino el desear ardientemente que por eso pues también se traduce como lo que vemos ahí prendado está el rey de tu belleza es decir que en nosotros de tal manera se refleja la obra divina que podemos realmente podemos hablar de un matrimonio podemos hablar de las bodas con Cristo que tal ha de ser nuestra alma para que el señor codicie o sea desee ardientemente eso es lo que significa codiciar aquí la hermosura entonces fíjate como es un itinerario cierto es un camino audifilia es un camino que va desde la necesaria desconfianza que hemos de tener de los lenguajes del mundo de la carne y del demonio la necesaria desconfianza que hay que tener de eso para avanzar 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 hasta que nosotros llegue a retratarse hasta que nosotros llegue a verse la hermosura de Dios hasta que llegue a verse esa hermosura que es capaz de atraer la mirada de Cristo que es a través que es que es capaz de producir en él ese deseo de unidad por supuesto siendo nosotros criaturas ignorantes y pecadores esto parece imposible pero esa es esa es digamos la gran empresa esa es la gran aventura ese es el gran empeño eso es lo más grande a eso estamos llamados a eso estamos llamados esa es la vocación nuestra una de las primeras ediciones de audifilia iba precedida por una serie de breves consejos la obra ya lo dije no es tan larga no es una obra larga se puede leer pero claro hay que degustarla y es un castellano antiguo y todo aquello pero se puede leer en dos tres tardes perfectamente y sería interesante pues digamos en un rato de desierto en un rato de oración antes de que terminen los retiros espirituales hacer esa lectura yo creo que sería algo muy bueno pero aún teniendo en cuenta que no es una lectura tan larga San Juan San Juan de Ávila quiso hacer como una especie de síntesis que además le servía a él de punto de referencia como quien dice consejos básicos cuáles son los consejos básicos que hay que darle a todo cristiano y esos consejos básicos son como otro modo de sumario otro modo de resumen de lo que él quería decir donde se ve que perdón donde se ve que la preocupación de este hombre su preocupación constante era santidad como hemos dicho otras veces él quiso la santidad buscando la santidad de otros quiso la santidad buscando la santidad de otros esto es esto es muy hermoso bueno habíamos prometido mencionar algo sobre sobre aquello de renunciar al mundo y por qué es necesario renunciar al mundo voy a leer una parte voy a leer una parte de cómo él presenta este tema del mundo y luego nos vamos a los a los 10 puntos a la especie de breve esquema que él presenta como perfección cristiana es sólo para que nos demos cuenta cuál es el tipo de lenguaje y también porque creo que este es un tema muy actual me parece que en nuestra época pues de hecho la conciencia de pecado ha disminuido muchísimo hasta el punto de que ha desaparecido para muchas personas simplemente nada es pecado todos son tus gustos y mis gustos o todos son lo que se usa lo que se acostumbra lo que está de moda o no está de moda o todos son lo que sea legal lo que aprobó el parlamento eso está bien si no lo ha aprobado está mal esos son los criterios los tristes criterios morales que muchas personas tienen y una de las cosas que me parece interesante me parece bien interesante del estilo de Juan de Ávila es como con su palabra robusta pues quiere que tomemos en cuenta que de verdad esto es combate como decíamos en otra predicación es una historia de amor pero también es una historia de combate y también es una historia de instrucción amor combate enseñanza las tres cosas y las tres las necesitamos para realmente avanzar bueno con frecuencia hago paralelos con otros santos y viene con a menudo el recuerdo de Santa Catalina de Siena Catalina por ejemplo habla en el mismo tono cuando dice que el buen cuchillo tiene dos filos y el cuchillo que tiene dos filos es el en el caso del alma humana tiene que tener amor y tiene que tener odio y uno se queda así un poco espantado dice Catalina de Siena en el diálogo que uno tiene que tener odio así como tiene amor y dice uno odio que pues así como amas el bien tienes que detestar el mal así como amas lo que te acerca a Dios tienes que separarte de lo que te separa de Dios es lo mismo que sucede con una persona que quiere cuidar de su salud seguramente el médico le va a decir conviene que usted si coma esto esto y esto si haga esto esto y esto pero el mismo médico le dirá usted debe evitar estos alimentos debe evitar estas costumbres entonces va el amor con el odio y creo que la manera como empieza con paso firme casi brusco empieza Juan de Ávila nos está mostrando lo que eso quiere decir que se pone un límite que se pone un límite que no todo vale que hay que aprender a decir que no y el que no pone un límite pues quiere decir que dejó la puerta abierta entonces de nada sirve que yo diga bueno por decir algo de nutrición me conviene comer más verduras por decir algo más verduras más fibra debo comer pero si yo no cierro la puerta a las cosas que me hacen mal usualmente le dicen a uno mira te hacen mal las grasas saturadas y te hacen mal los carbohidratos y los muchos dulces y todas esas cosas pues si yo no les cierro la puerta a eso ya puedo llenarme el estómago de verduras que no voy a lograr lo que quería entonces la perfección y esto es lo que estoy tratando de destacar siempre supone un sí junto a un no le digo sí a esto le digo no a esto otro y para decir ese no pues hay que aprender a tomar distancia de los lenguajes del mundo dice este santo al lenguaje del mundo no leemos de oír porque es todo mentiras y muy perjudiciales a quien las cree haciéndole que no siga la verdad que es sino la mentira que tiene apariencia y se usa así empieza esa parte para que gustemos un poco para que tomemos un poco el sabor de la predicación del santo así engañado echa atrás sus espaldas a Dios y a su santo agradamiento y ordena su vida por el ciego norte del aplacimiento del mundo aplacimiento darle placer al mundo con placer al mundo y así engañado echa atrás sus espaldas a Dios y a su santo agradamiento ordena su vida por el ciego norte del aplacimiento del mundo semejante a los soberbios romanos que por la honra mundana deseaban vivir y por ella no temían morir y así hecho el hombre esclavo de la vanidad pierde la amistad del Señor cumpliéndose lo que Santiago dice en su carta por supuesto amistad de este mundo enemistad es con Dios y si alguno quisiera ser amigo del mundo constituido es enemigo de Dios y luego empiezan las distinciones mas mirad que el mundo malo a quien no hemos de oír no es este mundo que vemos y que Dios creó no es guerra contra la materia no es guerra contra la creación mucho menos contra la hermosa naturaleza hecha por Dios el mundo malo a quien no hemos de oír no es este mundo que vemos y que Dios creó mas es la ceguedad y maldad y vanidad que los hombres apartados de Dios inventaron rigiéndose por su parecer y no por la lumbre y gracia de Dios siguiendo su voluntad propia y no sujetándose a la de su criador y poniendo su amor en las honras y deleites y bienes presentes siéndoles dados no para pegarse al corazón en ellos mas para usar de ellos recibiéndolos y sirviendo con ellos al Señor que los dio entonces mundano quien es pues el que sigue su voluntad propia y que se deja llevar simplemente por la vanidad lo que se usa y se dice en el mundo el que busca toda su recompensa en lo que ya puede tener y por eso lo codicia estos son los mundanos tan miserables que de ellos dice Cristo nuestro Señor el mundo no puede recibir el espíritu de la verdad donde dice Cristo eso bueno pues búsquelo alguna tarea debe quedar búsquelo el mundo no puede recibir el espíritu de la verdad donde estará eso pues está en los evangelios por supuesto porque si este corazón malo y vano no echa de sí no podrá recibir la verdad del Señor porque es tan grande la contrariedad que hay del uno al otro que quien de Cristo y de su espíritu quisiere ser es necesario que no sea del mundo y quien del mundo quisiere ser a Cristo ha perdido ya te das cuenta que el estilo pues es muy llano casi siente uno que nos está hablando que está predicando seguro él escribía pues así dicen además los biógrafos él escribía como como hablaba o sea que esto también es un poco lo más cercano que tenemos a una grabadora del siglo trece dice quien de Cristo y de su espíritu quisiere ser es necesario que no sea del mundo y quien del mundo quisiere ser a Cristo ha perdido y pues cualquier hombre bueno debe aborrecer el hablar mentiras o mentidas y oírlas aunque sea sin perjuicio ajeno o suyo cuánto deben ser aborrecidas aquellas que llegan hasta privar al hombre de la virtud y verdad y desnudarle de la rica joya de la amistad del señor y también porque después que el mundo despreció al bendito hijo de Dios que es eterna verdad no hay por qué cristiano ninguno le crea si el mundo escogió a Barrabás si el mundo mandó crucificar a Cristo si el mundo no puede recibir decía el castellano antiguo si no puede recibir el espíritu de verdad cómo le voy a creer sobre todo lo que yo quiero destacar es esa actitud de independencia esa actitud de escepticismo y de libertad que es el preámbulo de toda auténtica vida en santidad si no hay independencia si no soy capaz de tomar distancia distancia de la multiplicidad de voces y opiniones y gustos y modas y exigencias y leyes que hoy circulan por todas partes si no puedo tomar esa distancia cómo podré ser de Cristo cómo podré entregarme realmente a él no hay por qué cristiano ninguno le crea más antes viendo que fue engañado no conociendo una tan clara luz aquello repruebe que el mundo aprueba y aquello ame que el mundo aborrece huyendo con mucho cuidado de ser preciado de aquel que su señor despreció es hermoso este castellano a mí me gusta claro a veces tiene uno que leer dos y tres veces pero a mí me gusta no mire lo que dice huyendo con mucho cuidado de ser preciado de aquel que su señor despreció nosotros diríamos tal vez en nuestro lenguaje actual de ser apreciado por aquel que su señor despreció es un criterio interesante el que pone él aquí que que puedo yo pensar de que me abraza y me considera suyo y me aplaude el mismo que rechazó que castigó y que desechó el mensaje de Cristo y a Cristo mismo y teniendo por cierta señal ser amado de Cristo ser despreciado del mundo recordemos que según algunos de los estudios que hemos comentado recordemos que Juan de Ávila realmente practicó esto los dos grandes caminos para la clerecía para ser clérigo en la época de Juan de Ávila es decir finales del siglo 15 comienzos del 16 uno era el camino de las leyes volverse lo que ellos llamaban un jurisconsulto el otro camino era el de la teología y aún dentro de la teología había divisiones porque había los teólogos de prestigio que eran los maestros universitarios y había los teólogos que teniendo teología se dedicaban a las misiones que era como decir pues lo más bajo y ese fue el camino que escogió Juan de Ávila no siguió el camino de lo que él llamaba las negras leyes porque eran negras leyes pues conviene ver lo que sucedió en Baeza en Baeza donde bueno él tiene varios escritos sobre la reforma que quería que sucediera en Baeza y básicamente lo que quería era que las leyes humanas respondieran a las leyes de Dios por ejemplo en aquello de no blasfemar o de no tomar el nombre de Dios en vano él decía la multiplicación de blasfemias pues explica las traiciones de los hombres de unos a otros también entonces Juan de Ávila realmente despreció lo que el mundo aprecia si el camino si el gran camino el que el camino para los nombramientos y para los episcopados y para todo eso era volverse jurisconsulto pues él dejó eso y primero fue ermitaño y después quería ser misionero en México como lo dijimos y terminó siendo predicador popular en Andalucía hasta que la salud se arruinó y entonces quedó ya con una especie de sede fija en Montilla y teniendo el conocimiento teológico firme que no era tonto y que era inteligente lo comenta entre otros el dominico que fue maestro suyo Domingo de Soto teniendo teniendo con que pues no se queda con el ser profesor de grandes centros de estudios sino que prefiere ayudar a las asociaciones de sacerdotes y hacer catecismos para niños y hacer misiones populares o sea realmente él practicaba estas cosas que nos está enseñando las practicaba leamos un poquito más pues ahí está todo leamos un poquito más sobre esto de cómo él nos quiere independientes nos quiere libres de las voces del mundo porque si estamos viviendo de agradar al mundo pues estamos muriendo en desagrado de Cristo entonces luego trae ahí un pequeño aparte un parrafito que es el que vamos a leer ahora donde él habla de los remedios y si el tropel de la humana mentira quisiere cegar o hacer desmayar al caballero cristiano alce sus ojos a su señor y pídale fuerzas y oiga sus palabras diríamos oiga sus palabras que dicen así confiad que yo vencí al mundo donde dice eso Cristo por favor buscarlo también está en los evangelios confiad que yo vencí al mundo como si dijese antes que yo acá viniese estas palabras pone Juan de Ávila como si fueran en boca de Cristo no antes que yo acá viniese cosa muy recia era tornarse contra este mundo engañoso y desechar lo que en él florece abrazar lo que él desecha más después que contra mí puso todas sus fuerzas inventando nuevos géneros de tormentos y deshonras los cuales yo sufrí sin volverles el rostro ya no sólo pareció flaco pues encontró quien pudo más sufrir que él perseguir más aún queda vencido para vuestro provecho pues con mi ejemplo que os di mi fortaleza que os gané ligeramente o sea fácilmente lo podréis vencer sobrepujar y hollar castellano clásico ahí bueno y que hay que destacar de esa frase que Juan de Ávila pone en boca de Cristo la centralidad de la pasión luego lo vamos a ver en los consejos que él da su resumen pues de de consejos que son diez en unos minutos lo vemos como él dice que el que no esté centrado en la pasión de Cristo no puede vencer al mundo porque la la pasión de Cristo muestra la verdad del mundo y la pasión de Cristo muestra la verdad de Dios y la pasión de Cristo muestra qué cosa es el pecado y la pasión de Cristo muestra cuál es la verdadera misericordia y la pasión de Cristo muestra cuánto odio puede tener el demonio pero por encima de eso muestra cómo vence Dios a toda artimaña astucia o estrategia del enemigo mira aquí el mundo encontró quien pudo más sufrir que él perseguir eso es de antología eso es hermosísimo ese es un lenguaje precioso en Cristo el mundo encontró quien pudo más sufrir que él perseguir o sea que en esa batalla en esa batalla que se da en el Calvario las armas del demonio las armas del mundo las armas del pecado son los azotes y son las espinas y son los escupitazos y son las humillaciones estas son las armas de las tinieblas las armas de Cristo están en poder sufrir más que el otro perseguir entonces los ojos tienen que estar puestos ahí 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 sin esa mirada en el Cristo y en el Cristo crucificado no es posible tarde o temprano otra lógica se nos mete en la cabeza y como hemos dicho en tantas oportunidades buena es nuestra cabeza para inventar explicaciones buena para las justificaciones terminemos este parrafito ahora ya sigue hablando Juan de Ávila pues mire el cristiano que como los que son del mundo no tienen orejas para escuchar la verdad de Dios antes la desprecian así el que es del bando de Cristo no las ha de tener para escuchar las mentiras del mundo ni curar de ellas no le preocupan porque ahora halague ahora persiga ahora prometa ahora amenace ahora espante ahora aparezca hablando en todo se engaña y quiere engañar esto es lo que podríamos llamar el santo escepticismo de Juan de Ávila el santo escepticismo que consiste en que pues eso esa espiritualidad de los pobres de Yahvé es que no le creo no le creo al mundo sea que halague o que persiga sea que prometa o que amenace sea que espante o que parezca hablando en todo se engaña y quiere engañar observemos que esta es la santidad de un Juan Bautista esta es la santidad de los profetas yo quiero destacar eso que lo he predicado en otras ocasiones como nos damos cuenta que Juan Bautista fue independiente independiente y la independencia de Juan Bautista consiste en toda esencia en que viviendo en el desierto alimentándose del desierto vistiéndose del desierto ningún poder de este mundo podía reclamarle nada y no estaba Juan el Bautista en deuda con ningún poder de este mundo por eso podía hablarles a todos por eso podía ser libre ante todos así nos quiere este otro Juan Juan de Ávila y en tal posesión le debemos tener pues en tantas mentiras lo hemos tomado que las medias que un hombre dijese en ninguna cosa nos fiaríamos de él ni aun en las verdades no le daríamos crédito en tantas mentiras son tantas las mentiras que dice el mundo que una persona que dijera la mitad de esas mentiras ya no le creeríamos entonces ¿por qué le vamos a creer al mundo? pero repito esto no es desprecio de la naturaleza esto no es desprecio de la raza humana esto no es desprecio del auténtico progreso en ciencia o tecnología esto es el santo escepticismo santo escepticismo que es el propio de Juan Bautista y que es el propio del apóstol Santiago y que es el propio de Juan de Ávila terminemos con este resumen el resumen que presenta él a ver donde está el resumen parece que tenemos aquí una pequeña dificultad allá aquí se mueve algo muy bien breve regla de vida cristiana compuesta por el reverendo padre maestro Ávila entonces a ver que consejos da él porque él quiere democratizar la santidad pero son consejos muy buenos lo primero que debe hacer el que desea agradar a nuestro señor es tener dos ratos buenos entre día y noche diputados para oración dos ratos buenos de oración yo hoy de inmediato pensé laudes y vísperas el de la mañana para pensar en el misterio de la pasión piense todas las mañanas en el misterio de la pasión y el de la tarde o el de la noche para acordarse de la muerte esos son los dos pilares ay dios mío que espiritualidad uno puede empezar por decir que duro es por la mañana acuérdate de la pasión para que leas en ese libro donde está lo que se llama amor y por la noche acuérdate de la muerte para que leas en tu libro en tu vida si eres reflejo de aquello que te enseñó tu maestro cómo debe uno acordarse de la muerte considerando muy despacio y con mucha atención cómo se ha de acabar esta vida y cómo ha de dar cuenta de la más chica palabra que hubiere hablado con otras cosas semejantes y así cumplirá el consejo de la santa scriptura que dice acuérdate de tus postrimerías y no pecarás jamás entonces primer consejo acuérdate de jesucristo que vive resucitado entre los muertos pero juan de avila dice acuérdate del misterio de la pasión que sepas cuál es el libro el libro donde está escrito el amor el libro donde está escrito lo que es justo y luego a revisar aquí a mirar aquí acordarse de la muerte considerando muy despacio y con mucha atención cómo se ha de acabar esta vida bueno ese es el primer consejo son diez segundo lo segundo sea que trabaje por traer siempre su memoria en algún buen pensamiento porque el demonio le haya siempre ocupado y ande siempre con una memoria que Dios le mira eso es lo que después se llamará vivir en la presencia de Dios tener siempre algún buen pensamiento y dentro de ese buen pensamiento Dios está conmigo Dios nos mira Dios nos conoce trabajando de andar siempre compuesto con reverencia delante tan gran señor gozándose de que su majestad sea en sí mismo tan lleno de gloria como es observa que no es no es un vigilante Dios en mi vida y estar en la presencia de Dios no es como estar con un vigilante a todas horas esto lo digo por aquel filósofo ateo y enemigo de Dios no solo no creía sino que era enemigo de Dios Jean Paul Sartre que tiene todo un estudio sobre la mirada y para él la mirada siempre es intromisión invasión intento de posesión intento de abajamiento por supuesto con esa idea de la mirada que tiene Sartre pues que se puede pensar que se puede pensar de la mirada de Dios que es una tortura eso para Sartre en cambio para un enamorado del señor como Juan de Ávila de lo que se trata es de andar siempre compuesto con reverencia delante tan gran señor gozándose de que su majestad sea en sí mismo tan lleno de gloria como es cuando amamos queremos tener cerca a la persona amada nos va a fastidiar su mirada nos va a fastidiar su compañía nos va a molestar o nos va a humillar que quiera estar a nuestro lado siendo una persona tan bella tan grata que tanto nos quiere y a quien tanto queremos por supuesto que no nos molesta así hay que estar en la presencia de Dios me acompaña Dios significa me acompaña toda su hermosura me acompaña toda su fuerza que me defiende me acompaña toda su luz que todo me lo aclara me acompaña me acompaña su poder que me sostiene me acompaña su hermosura su belleza su aroma que es tan grato de esta manera con esta presencia de Dios de esta manera le traían presente aquellos padres del testamento viejo el antiguo testamento los cuales juraban diciendo vive el señor delante de quien estoy por do parece por donde parece que traían consigo esta memoria y es mucha razón que así la traiga él que así la traiga él pues trae consigo un ángel que está siempre delante de Dios cuya majestad hinche todo lo criado diciendo el mismo Dios yo hincho el cielo y la tierra yo lleno yo lleno yo colmo el cielo y la tierra y pues en todo lugar está Dios tan poderoso y tan sabio y tan glorioso como en el cielo en todo lugar es razón que nuestra alma le adore para que ninguna criatura nos mueva a ofenderle si está en todas partes en todas partes puedo encontrarle era el mismo argumento que daba San Juan Crisóstomo cuando lo enviaron a su destierro en el cual murió murió en el destierro San Juan Crisóstomo y en su discurso de despedida él habla con tanta firmeza como persona que se sentía realmente acompañada y protegida por Dios decía San Juan Crisóstomo y a donde me vais a enviar donde será mi destierro porque del Señor es la tierra y cuanto la llena el orbe y todos sus habitantes tercero la tercera recomendación sea que trabaje de confesar y comulgar a menudo por imitar aquel santo tiempo de la primitiva iglesia cuando comulgaban de ocho a ocho días los fieles y aquí viene un dato histórico que me parece a mí como tan exótico pero de todo se aprende de todo se aprende de cuya memoria quedó ahora el pan bendito que dan a los domingos con la paz para que cuando vea sacar aquel pan se acuerde que la frialdad nuestra causó que se diese aquel pan bendito y no el mismo santísimo sacramento como antes daban según parece por muchas historias efectivamente nosotros sabemos por ejemplo que en el siglo catorce era rarísimo que la gente comulgara más de una vez al año era muy raro y resulta que Catalina quería comulgar todos los días se veía como como un abuso se veía como cosa extraña parece que en la España de aquel tiempo tenían costumbre yo esto no lo sabía apenas lo estoy aprendiendo con este retiro parece que en la España de aquel tiempo tenían la costumbre de que a la gente no le daban la comunión ni tampoco le decían que era la comunión sino le daban un pan bendito para que comiera algo oye eso las cosas que se aprenden entonces el maestro Ávila toma esa costumbre para decir que al recibir ese pan bendito que no es recibir el santísimo sacramento debemos recordar la frialdad porque fue por frialdad por falta de amor que no nos están dando la eucaristía entonces la tercera recomendación es confesarse y comulgar a menudo cuarto el cuarto documento sea que asiente en su corazón muy fijo que si al cielo quiere ir que ha de pasar muchos trabajos o sea ten claro que el camino es empinado y que la puerta es estrecha ten claro que es así entre otras cosas para que cuando la vida cristiana no sea eso desconfíes desconfíes y aquí vuelvo a mi amiga de Siena bueno que por algo he tenido ocasión de conocer de su vida y de su obra me parece deliciosa aquella anécdota de cómo pasó unos días unas semanas de cierta tranquilidad es decir no había grandes tentaciones no había gran persecución como que todo marchaba como se suele decir sobre ruedas y entonces le pregunta Catalina a Cristo nuestro Señor y es que nosotros hemos peleado es que nosotros hemos peleado es que ya no soy tu esposa como puedo llamarme tu esposa si no comparto lo que tú vives y si lo que tú vives es persecución insulto y rechazo por qué no me pasa eso a mí es que ya no soy tu esposa es el lenguaje de los santos no asiente en su corazón muy fijo que si al cielo quiere ir ha de pasar muchos trabajos y que ha de ser escarnecido y perseguido de muchos conforme a aquel dicho de nuestro redentor si a mí me persiguieron a vosotros perseguirán para que estando así armado no le aparten de sus buenos ejercicios las malas lenguas ni los contrarios que donde quiera de hallar sino como hombre que ya lo sabe no se le haga nueva una cosa tan cierta a todos los que sirven a Dios hay que esperarlo hay que saber que eso va a suceder si no mire a Cristo nuestro redentor y a todos los santos que fueron por aquí que fueron por aquí que tomaron este camino y baje la cabeza sin alboroto ninguno dejando los perros que ladren cuanto quisieran fíjate la importancia de la independencia la independencia del corazón independencia que no es capricho independencia que es solo del Señor soy solo de Dios soy solo a Él quiero servir solo a Él me debo quinto sea el quinto quinto que pues quinto documento llama Él eso sea el quinto documento quinta recomendación que ponga siempre sus ojos en sus faltas y deje de mirarlas ajenas conforme aquel dicho de nuestro Señor hipócrita porque miras la paja en el ojo de tu hermano y no consideras tú la viga que tienes atravesada en el tuyo no tenga cuenta más de con sus propios defectos y si algo hubiera lo primero es que tengo que fijarme en mí y mi tarea por la que yo tengo que responder es mi corazón mi vida de eso tengo que responder ahora bien si algo hubiera en el prójimo digno de reprensión no se indigne contra Él sino compadezcase de Él porque la santidad verdadera dice San Gregorio que es compadecerse de los pecados y la falsa santidad de indignarse contra ellos y luego entra en esta pequeña casuística si son personas que tomarán su corrección corríjales caritativamente conociéndose por hombre de la misma masa de Adán y si no lo son o sea si no son personas que tomarán bien la corrección vuélvase a Dios suplicándole que los remedie y dándole gracias porque ha guardado a Él de pecado semejante hallándose muy obligado a servir al Señor que de este mal le libró en el cual Él también cayera si el Señor no le guardara entonces ¿qué debo hacer frente a los defectos del prójimo? si hay posibilidad de corrección corrija pero con caridad si se ve que no hay ninguna posibilidad de corrección hay que orar para que Dios lo remedie y después de orar pidiendo a Dios que remedie esa situación en mi prójimo he de orar dándole gracias porque tuvo misericordia de mí impidiendo que yo cayera en algo que yo hubiera caído fíjate fíjate como el santo a toda costa quiere evitar a toda costa quiere evitar que nosotros cometamos el error de aquel fariseo junto al publicano recuerdas como el fariseo se ufanaba ¿no? yo pago el diezmo de todo yo ayuno dos veces por semana soy mejor que todos los demás y mejor que ese publicano que está ahí eso jamás jamás si algo tengo bueno que el otro no tiene o si de algún mal he sido preservado en el cual otro ha caído primero atribúyaselo a la gracia el corazón agradecido sexto trabaje lo más que pudiere por hacer alguna caridad cada día a algún prójimo no se quede no se quede usted únicamente encerrado en lo suyo o sea cuidado con esa perfección que consiste en que yo cada vez estoy más alto en mi torre de santidad ¿no? si bien para corregir nuestras faltas hemos de centrar nuestra atención ante todo en nosotros a la hora de buscar el bien hemos de buscar el nuestro tanto como el de nuestros hermanos acordándose de aquella sentencia del redentor que dice en estos en esto conocerán todos si sois mis discípulos si os amaredes unos a otros y conforme a esto debe también tener memoria cada día de rogar a Dios por la iglesia que con tanta costa redimió entonces alguna caridad cada día para el prójimo como expresión de ese amor cristiano y oración oración por la iglesia que es la gran amada que es el prójimo de Cristo séptimo punto pida siempre a Dios perseverancia acordándose del dicho de nuestro redentor que el que perseverare hasta el fin será salvo y así ponga sus ojos en la muerte vuelve el tema de la muerte ponga sus ojos en la muerte teniendo delante que si hasta allí no durar en la virtud que todo lo que hiciere se perderá todo se perderá quite siempre los ojos del bien que hiciere o sea que hubiere hecho y póngalos en lo que le quedaba por hacer para que lo hecho no le ensobervezca y lo por hacer le ponga humildad y cuidado de pedir a Dios gracia para cumplirlo es como una paráfrasis de lo que dice San Pablo en su carta a los filipenses me olvido lo que queda atrás me lanzo hacia lo que está por delante y tema siempre no sea él uno de aquellos que dijo el salvador que se habían de resfriar en la caridad porque había de abundar la malicia como vemos que muchos hacen que la mucha maldad que ven por ese mundo en tanta abundancia les es ocasión de dejar los buenos ejercicios que comenzaron y saliéndose de Sodoma como la mujer de Lod por tornar la cabeza atrás se quedan hechos estatuas de sal mira este exégesis que hace la estatua de sal su alma endurecida para el bien y sabrosa y apetitosa para el mal eso es una estatua de sal yo eso no lo había encontrado en ninguna otra parte me parece bellísimo entonces la perseverancia es importante porque sin perseverancia se pierde lo que se ha hecho número uno segundo hay que pedir la perseverancia es indispensable pedir la perseverancia porque la maldad del mundo puede resfriar el amor y no pensemos aquí que se refiere solo a los problemas en Afganistán en Sudáfrica o en Nueva Zelanda es también el momento en el que a veces sentimos que nuestra propia comunidad que nuestros prójimos más inmediatos parece que que van bien sin tanto esfuerzo o parece o parece que nuestro deseo de progreso es estéril entonces entonces hay que pedir ese don de perseverancia octavo que en todas sus obras busque la gloria de Dios y no su consuelo ni su provecho para que aunque se halle seca su alma y desconsolada no por eso deje sus santos ejercicios con que Dios se glorifique y se sirve y así ordene cuanto hiciere a que Dios sea glorificado y mira como utiliza este versículo de San Pablo conforme al consejo de San Pablo que dice ahora comáis o bebáis o hagáis cualquier cosa todo lo haced para la gloria de Dios y pues las obras naturales como el comer y beber dice el apóstol que se hagan para gloria de Dios mucha más razón es que se haga la oración y lo demás y así pretendiendo sólo esto no le desconsolará mucho la sequedad que a muchos desconsuela y hace aflojar en el servicio de Dios habiendo de ser entonces más diligentes en la guarda de sí mismos y más solicitos en escudriñar si han hecho algún pecado por el cual el Señor los dejase así desconsolados y proveer en esto con diligencia pues las más veces nace el tal desconsuelo de soberbia o murmuración o pláticas vanas que aunque parecen pequeña culpa todavía desconsuelan el alma mira todo el estudio psicológico que hace todo esto lo encuentras en los enlaces de internet que hemos dicho que aquí ya leo yo un poco de prisa sea el no no consejo el consejo noveno no no dicen en otras partes que huiga muy de raíz toda compañía que huiga que huya muy de raíz toda compañía que no le trajere provecho porque de ella sale todo el mal que a nuestra ánima lastima porque como dice el profeta la garganta de los malos es como una sepultura abierta de donde siempre salen hedores de muerte y por esto siempre debe huir la compañía de los tales porque si en ello mira nunca hablan sino palabras conformes a la muerte que sus ánimas dentro de sí tienen y a mejor librar cuando las palabras son cuerdas al parecer de ellos entonces son nocivas al prójimo diciendo mal y murmurando lo cual debe él con gran cuidado huir reprendiéndolo si es persona que aprovechará y si no nos da este consejo si tiene que estar en presencia de una persona que habla lo que no es o que murmura dice mostrándole un semblante triste porque dice San Bernardo que dupta o sea que duda que dupta cuál peca más el que murmura o el que oye de buena gana murmurar debe luego por no caer en este pecado mostrar mala cara ya sabemos cuando haya murmuración hacer mala cara algunos se les facilitan y no oír al murmurador porque viendo su semblante cesará su murmuración porque como dice San Hierónimo pocas veces uno murmura cuando ve que el oyente oye de mala gana bueno la última recomendación ponga sus ojos y confianza en los merecimientos de Jesucristo no mirando a lo que hace una vez más no te fíes de tu virtud no te fíes de tus capacidades no te fíes de ti no mirando a lo que hace sino a la muerte y pasión del Redentor porque sin él todo es poco lo que hacemos y termina con esta protestación de humildad que es una hermosura quiero decir que el valor de nuestras obras nace de los merecimientos de Cristo y de la gracia que por él se nos da así debe lanzar toda soberbia y vanagloria de su corazón por muchas obras buenas que le parecía hacer porque si bien mira en ello hallará que por la mayor parte todo cuanto hace va mezclado de mil imperfecciones por donde más tenemos por qué pedir perdón al Señor por la mala manera de obrar que por donde esperar galardón por la sustancia de las obras porque mirando su majestad delante cuyo acatamiento tiemblan los serafines van nuestras obras mirando su majestad van nuestras obras es un lenguaje bello repito a mí el estilo me gusta mirando su majestad van nuestras obras tan tibias tan sin reverencia y con tanta mezcla de imperfecciones que está muy claro aceptarlas Dios por el amor de su unigénito hijo y así quitada toda liviandad de corazón acabada la buena obra preséntese delante de Dios pidiéndole perdón del desacato y poca reverencia con que la hizo y ofrezca a Jesucristo al eterno Padre confiado que por amor de aquel Señor el Padre eterno aceptará aquella obra con que le hubiere servido de esta manera vivirá humilde y confiado porque el verdadero camino para el cielo dice un doctor que es obrar bien y no presumir de sí sino poner su confianza en Cristo síntesis obrar bien sin presumir y para obrar bien empezar por la oración por la memoria del amor grande en la cruz y por la memoria de que hemos de morir los consejos de un santo doctor de la iglesia gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén